Hombre de Dios prepárate Voy a abrir las puertas a tu favor Voy a abrir las puertas a tu favor Al ungido Se le pueden cerrar las puertas Pero Jehová es quien se las abre Prepárate para una temporada de cielos abiertos Que todo lo que haga Escucha lo que tienes en mente Que todavía no es un plan en la humanidad Lo que has pensado Lo que has orado Lo que has hablado solo con tu esposa Se te va a dar Dice el Señor Escucha el mes de septiembre Yo no sé pero el mes de septiembre Algo va a florecer sobre tu vida Profetiza avivamiento Todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús Desde la unción profética que está dentro de mí Ahora mismo te sacude Te sacude con el poder De la unción de Dios Ahora sobre tu vida recibe Recién Recién Alguien alaba al Señor aquí Alguien tiene que profetizar Que vuelva a hablar con la palabra